Entre mortales huracanes y tiburones asesinos se encuentra la Frigin Pantower, considerado el hotel más peligroso del mundo. Se encuentra ubicado alrededor de 55 kilómetros de la costa de Capefear, en Carolina del Norte y se trata de un faro de la Guardia Costera que fue abandonado en 1970. La zona es conocida coloquialmente como el Cementerio del Atlántico, al ser una zona usualmente transitada por fuertes huracanes, a lo que se suman sus aguas infestadas de tiburones asesinos. El hotel cuenta con ocho habitaciones, cinco con camas gemelas y tres más con camas coincise, dándole una capacidad de hasta 12 huéspedes. Entre sus comodidades se encuentran la cocina, agua caliente y red wifi, todo por un precio de 498 dólares la noche, alrededor de 9 mil 800 pesos. Para llegar al hotel es necesario viajar en helicóptero.